Tú estás siempre en mi mente, siempre en mi mente, como te olvido Tú estás siempre en mi mente, eres atracción fatal, déjate explico Te conocí desde nueve, ahora tienes veintidós, con un calibre que a cualtera mueves Tienes más de tres ochenta personalidades y más de treinta y ocho maneras especiales Tu figura y tus curvas a mi me laten, de día y noche me pegan ansias de tocarte Me das calambres cuando yo te miro, y yo vivimos en el peor peligro Eres inigual, por eso te admiro, como te olvido sin tu otra presencia como sigo Hay mucha envidia pero a ti no te importa nada, tú te les pones en la cara y les exiges lana Siempre hicimos tranzas sin dejar evidencia, fue tu alta potencia que calmó mi paciencia Donde tú me necesites estaré presente, me vale madre lo que diga la gente Porque tú estás siempre en mi mente, por ti tengo una tremenda pasión Tú estás siempre en mi mente, eres fría en cada situación Tú estás siempre en mi mente, tú no hablas eres pura acción Tú estás siempre en mi mente, a veces causas daño sin haber razón Siempre te viste de negro, todos te toman en serio, sé que tú no conoces el miedo Estoy en buenas manos, cuando ando contigo, he sufrido y tú has mirado lo que yo he vivido Me diste paz y batallas, esperanza y penas, siempre me tenías de problemas Eres otra cosa, eres peligrosa, tus besos matan, tu mirada es muy sospechosa Pero encontré que tenías buen voltaje, porque en las calles todos te pagan un gran homenaje Juntos aprendimos a hacer jales, en forma deshonesta, a pie en carro, hasta en bicicleta Me siento despreciado, depresionado, raro, perdido, como un bueno sin su botella a su lado Mi mundo no es completo y ya lo he notado, son 24 horas que han pasado y ya le extraño Tú estás siempre en mi mente, por ti tengo una tremenda pasión Tú estás siempre en mi mente, eres fría en cada situación Tú estás siempre en mi mente, tú no hablas, eres pura acción Tú estás siempre en mi mente, a veces causas daño sin haber razón Me advertían de ti, no lo creí, me enamoré de ti Desde la primera vez que yo te vi, eras muy delicada Todos mis camaradas, siempre me decían que te mandara la chingada Ellos me contestaban, mira no es por nada Pero en el barrio esa vieja ya está muy quemada Muy silenciosa, no entendía por qué ella no hablaba Solo respondía cuando yo la acariciaba Ella es controversial, con atracción fatal Sé que con ella es imposible querer jugar La quise dominar, ella me ha vuelto loco Jamás la puedo imaginar en las manos de otro Cuando estaba bajo depresión Ella me besaba en la sien y murmuraba Hazlo por tu bien, ya no tienes nada que perder Pero el Señor siempre me salvaba y rechazaba su poder Tú estás siempre en mi mente Por ti tengo una tremenda pasión Tú estás siempre en mi mente Eres fría en cada situación Tú estás siempre en mi mente Tú no hablas, eres pura acción Tú estás siempre en mi mente A veces causas daño sin haber razón Tú no hablas, eres pura acción Tú no hablas, eres pura acción Tú no hablas, eres pura acción Tú no hablas, eres pura acción